¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 21 de God of War 4. ¿Os acordáis que al final del vídeo nos habíamos quedado en esta zona en la que yo quería abrir una cámara? Una cámara en la que se encontraba un cofrecito, pero no hallaba la manera de llevar los vientos de Hel hasta la puerta, que era lo que necesitábamos para poder abrirla. Y ya, ya conseguí llevarlo a cabo. Vamos a abrir el cofre y ahora os explico cómo lo hice más sencillo de lo que parecía, solo que había que darse cuenta. Ataque runico pesado, potente ataque descendente. ¡Vamos a mirarlo, vamos a mirarlo! Tenemos dos, tenemos Ira del Tártaro, tenemos este, que ya lo estoy viendo y no me gusta, no me gusta porque tiene 5.6 y si lo mejoro en total tendría 8. Este tiene, tendría 9. Así que de momento me quedo con el que tengo. ¡Muy bien! Pues mira, muy sencillo, muy sencillo amigo mío, muy sencillo. Venimos por aquí. Y si os fijáis abajo... ¡Oh my God! ¿Os acordáis de esta mierda, verdad? Sí, seguro que sí, que os acordáis. Pues resulta que esta mierda se puede coger. ¿Vale? O sea, tú lo coges como si fuera un peón de un ajedrez, ahora que lo veo así de cerquilla. Y lo puedes poner donde tú quieras. O sea, lo dejas por aquí y desde ahí de arriba, ¿vale? Le lanzas las espadas a esto y coges los vientos de Hell. Entonces, tú lo que tienes que hacer es, los vientos de Hell los dejas aquí. ¿Vale? Coges la mierda esa sin los vientos de Hell, porque cuando están los vientos de Hell no puedes cogerlo. Muy bien, los llevas hasta allí. Coges los vientos de Hell de aquí, los pones allí. Subes por la cadena y desde aquí de arriba le metes un sablazo. Los coges, te echas a correr y abres la cámara. ¡Y ya está amigos! Seguimos la aventura. Que ya nos falta... Bueno, un poquito no, pero menos... ¡Nieño! Coño, pero... Ah, pero huevón, tenía que matarlo eso, chico. Yo creo que lo tiro, ¿no? Sí, lo tiro. Tú sí que me estás cansando, hijo del diablo. Yo pensaba que esto iba a ser una reacción en cadena, una explosión ahí que tambalearía al enemigo y... Y se va para el piso. O que la explosión lo matara, pero no, ni lo uno ni lo otro. No creo que me dé dinero, pero... Bueno, si nunca lo he pensado. Solo explota, ¿no? No hay dinero, no hay nada... Vale, no hay nada. Eh. Esto es... Chicos, por aquí. Pues vale. Pues vale. ¿Y qué? ¿Cómo que pues vale? ¿Cómo que pues vale? Es que mira, no me deja lanzarte el hacha, cabrón. Le coge, le corto los pies, coño. Pues vale. Joder, me caía mejor antes. Cuando no era un soplapollas, chulito, ingreído. Soy un dios. Pero mira, bien, eso está bien, eso está bien. ¿Qué va a dar solo? Vamos, por aquí. Esto será fácil. Somos dioses. Chico. Pero, ¿a dónde vas tú, subnormal? Hostias, hostias. Venga, abre la barriguita, huevón. La barriguita. Vamos. ¡Te le pinga! ¡Oh, my! Vamos. ¡Mirna! Dios. ¡Haz! 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 ¡Hus! 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 ¡Y ya está! Ya no más. ¡Haz, nejus! Dios. ¡Haz! 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 La madre que te parió, niño. La madre que te parió, ¿eh? Este es tu final. Dios, qué pedrolo, ¿eh? Más grande que la cabeza del chaval, ¿eh? ¡Uy! Poco común, encantamiento. Ya tengo un montón de estos. Niños, a ver si nos calmamos un poco, ¿eh? ¡Joder! A ver, deja que pille esta mierda, ¿no? La mincamos por aquí. Vamos, muchachos. Pero, coño, al menos acierta, no me jodas. ¡Joder! Tan Dios que es, tan Dios que es. Y no vea lo segato que está el cabrón. Si no le señalo yo a dónde tiene que disparar, no acierta, ¿eh? ¡Boh, mierda! ¿Esto que va, va aquí? ¿O cómo va? ¿Esto va? ¡Ah! Vale, sí. ¿Tenemos que ir por ahí o...? Es que por aquí hay más cosas, ¿no? O sea... Vale, vale, vale. Dice que es por ahí. El... El radar... Arriba pone... Por aquí es un cofre. Ok. Yo me imagino que habrá refuerzos enemigos, ¿no? O sea... ¡Oh, my God! Unos pantaloncitos morados. Ya lo veré después, no os preocupéis. Hop. Hop. O sea, hay cosas de estas para tirar, así que me imagino que vendrán más enemigos. ¿No? ¿O es? ¡Vamos! ¡Vamos, niño! ¡Eh! Para lo único que vale, cabrón. ¡Vamos! Perfecto. A ver si hay algo por aquí... ¡Hombre! A ver... A ver... ¡Hay algo por ahí! Pero no podemos acceder a él, ¿no? ¿O sí? ¿No? No. Es más, ya hemos ido porque el cofre está abierto. Vale... Vale, vale, pues nada. Seguimos, de momento. ¡Dios! ¡Oh! ¿Otro tesoro? ¿Qué pues vale? Es que... Mira, es una trampa, ¿eh? Es una trampa. Te voy a la ensalaya cuando quise... ¡Y ahí le pongo ya! Un chico muy hábil. A ver, ¿esto qué es? Cógalo. ¡Oh! Trece puntos de experiencia. Me ha solucionado la vida, oye. Para ser un dios todavía necesitas agarrarte a mi espalda para... ...pasar por aquí. ¡Qué hueco hay! Creo que estoy escuchando a... ...a un coleguillo, ¿no? Por ahí... ...dar martillazos. Creo, no estoy seguro. Vale, no estoy... Oye, chico. Y esto así de repente dándome cosas buenas. O... ...desentes, más o menos. ¿Se confirma, cabrón? ¿El colega es aquí? ¿Qué fue Pipiolo? Bueno, yo hablaría contigo, pero... Bueno, espérate. Tengo alguna mejora pendiente, ¿no? O sea, de... ¿O no? ¿Dónde está? Hostia, esto... Bueno, de momento no me voy a poner a mirar. No teníamos mejoras pendientes, ni nada de eso. Pues ya en otro momento, ya en otro... Después, después. Cuando termine el vídeo, yo psicoanalizo las armas que tenemos y todo eso. La cumbre. Ja. Bueno. Bueno, la experiencia y un suscriptor me han enseñado que aquí va a haber pelea. Porque es una zona amplia, no pequeña. Hay sitio como para pelear. ¿Fuegos? Tercera clave de Nilfheim, amigos. Nos falta una. Espero que sean de fuego, espero que sean de fuego. ¡Me cago en tu puta! ¡No, no! ¿Quién te estás perdiendo? ¡No, no, no! No, 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 no. Yo le estaba dando, o sea, para esprintar y... Qué putada, cabrón. No. Me acabo de dar, loco. Un cúmulo de mala suerte, tío. Buena, buena, buena Me cargo a esta mierda Qué mala suerte, tío Ojalá sean de... Ojalá sean de fuego, ojalá sean de fuego ¡Pam! De hielo Vale, vamos por aquí, ¿por qué? Por donde hay que ir es por el otro lado Ya está nomás Vale, ok Pues seguimos, amigos Por la cumbre Que ya estamos ya, o sea, 100 metros Esto... No, 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 yo no quiero que un dios se me suba a la espalda No, 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 tú no eres un dios Tú eres un chiquillo ¡Ah, hijo del diablo! ¡Op! ¡Venga, chicos! El silencio se está haciendo tenso No te preocupes, estamos concentrados ¡Dios! ¡De vuelta! ¿Y quién? ¿Qué te pelle? ¿Es un normal? ¡El último que llegue paga! El lugar es muy bonito Es tu magia, enano ¿Me necesitas a mí o no...? Talla por ahí Ok El cincel Aquí Sí, cómo no Son tres Son cuatro Aquí Ábrete, Sésamo Oh, Jotunheim Lo conseguimos ¿Qué? Es precioso, ¿verdad? Recuerdo una ocasión que... ¡Hermano, cuidado! ¿Me echabas de menos? ¡Corre, chico! ¡Cruza la puerta! ¡No! ¡También soy un dios! ¡Puedo hacerlo! ¡Suéltalo! ¿En serio? ¡Valdur, déjalos! ¡Llévame a mí! ¡Haré todo lo que... ¡Cóllate! ¡Todo este tiempo creí que te necesitaba! ¡Sólo eres músculo! Al parecer, el chico es el cerebro Joder, a ambos nos cae una puta piedra ¡Han roto la puerta! ¡Era el camino a Jotunheim! ¡Qué estúpido, hijo de perra! Sal de aquí, chico Sí, por supuesto, joven Sal corriendo Deja que papi se encargue del trabajo duro ¡Suéltame! ¡Sal de aquí, chico! ¡No estás listo para esto! ¡Sí lo estoy! Chico ¡Tú más! ¡Y yo que pensaba que mi familia estaba fatal! ¡Ja, ja, ja! ¡Tu padre tiene razón! ¡Aún no estás listo! ¡Y ahora te importaría sujetar esto por mí! ¡Gracias! ¡Atreus! ¡Estoy flipando en colores, hermano! ¡Es que no sabes cuándo rendirte! ¡No! ¡No! ¡No te! ¡Y ahora te... ¡No te estás conmigo! ¡Mijo! ah vale, vale, vale oh 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 you oh oh Me cago en la madre que te murió Hijo, será un engreído Pero ahora es mi engreído Joder Joder ¿Qué coño? Lo siento, dragoncito Vamos Ese no va a durar mucho Y esta mierda mola que te caes Esta mierda mola mucho ¡Apartate, sapo! ¿Quién ha activado el puente? ¡Ey! ¡Te he hecho una pregunta! Muy tarde Está bloqueada Cuando el puente se abra Todo el peso de Asgard caerá sobre ti Se acabó ¿Seguro? Que así sea ¡Baldu! ¡No! Tienes que escucharme Déjame ayudar Suéltalo ahora mismo Lo mataré Sabes que lo haré ¡Te he hecho! Que le he hecho! ¡Chico! No sé dónde es aquí, joder Ah, es aquí Desobediente y estás fuera de control No pienso permitirlo Honrarás a tu madre y abandonarás el camino que has elegido Aún no es tarde Esta discusión no se ha terminado Estamos aquí debido a ti, chico Nunca lo olvides Vuelve a la cumbre Mira, me cago yo en la mierda Con todo lo que me costó llegar a mí a la cumbre Me cago en la leche Y volvemos aquí a... Esto, esto, esto No hay nada por aquí, por algún lado Que pueda coger el cofre de arriba, por ejemplo Venga, vamos a por ese cofre Supongo que por aquí lo pillaremos Madre mía, madre mía, madre mía ¡Uf, qué frío! ¿Esto es Hel? No solo eso Es el peor lugar de Hel que nos podría tocar Ve un barco Llévanos Nos dejará a mitad de camino del templo de Tyr Pero al menos nos sacará de aquí Durante miles de vidas mortales El guardián ha evitado que los vivos entrasen en este lugar Pero como le has arrancado el corazón La gente quiere el corazón ¡Eraá! ¡Hazó! ¡Hazón bebé! ¡Hazón bebé! ¡Hazón bebé! Vamos a culo Vale, a ver Vale, a ver Chico Chico Ese... No era yo. Cero, ¿no? ¡No! ¡Toma, Pacuro! ¿Y tú? Vienes conmigo. ¿Sí? Si me lo vas a lanzar, lánzamelo ya. Gracias, juego, por indicarme que me lo iba a lanzar. Gilipingas. ¿Me dio algo? No. Pues seguimos. ¡Joder! Amigos, juegos como estos... Era yo. Pero somos dioses. Podemos hacer lo que queramos. Apártate, chico. Ejajajaja. Eso es lo que le dije a tu madre. Antes de darle lo suyo. No... era yo. Yo no podría hacer algo así. No te sumas en esos pensamientos. Aquí no. Sí. Hay que seguir adelante. Sí. Da mal rollo, eh. Juegos como estos, tío. Eh... Ayudan a que... El sector del videojuego se considere... ...como un arte, ¿no? O sea, los videojuegos son un arte. No los de Ubisoft. No, eso no. ¿Qué ha sido eso? No solo vienen a Hellheim ancianos y enfermos, también criminales. Hell no distingue entre nosotros y aquellos a los que estas visiones pretenden torturar. ¿Cómo lo detenemos? Escapando lo antes posible. No voy a dejar que me afecten. Como has dicho, Minir, solo era una ilusión. Ese no era yo. De la sierra. ¿En quién te has convertido? Mirad, sé que os he metido en esto. Yo los sacaré. Sea quien sea yo. Yo os sacaré. Y tú obedecerás mis órdenes. Pero quizá yo no sea así. Más te vale. Ahora déjame centrarme. Siempre hay juegos malos, películas malas, libros malos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin prisa, pero sin pausa. Déjame pensar. Ok, bro, no problem. No problem. Ok. No está, ¿no? Dios. ¡Joder! ¡Qué hago en la leña! ¡Joder, coño! ¡Perdad, patas! ¡Eh! ¡Pío! ¡Más! ¡Cajos! ¡Anda, guajú! ¡Oh, oh, oh! ¡Hay mucho lobo en pantalla! ¡Primo! 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 ¡Que me pierdo, eh! ¡Cuidado! ¡Que me pierdo, que me pierdo! ¡Primo! 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 ¡Chico! 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 ¡¿Por qué están en el suelo?! ¡Másalo! ¡Coño! ¡Bota en el suelo! ¡Estaba como un vagabundo! No, chico, no No te enseño ¿Por qué está volando eso? Mira, una llama del caos Crema ¿Por qué? Es una daga volando Una daga voladora, amigos Eh, bueno Seguimos Ok Por aquí Ahora sí I don't know ¿Qué? Chapuzón Bien Bien, bien, bien Vale, vale Yo creo que si esto lo colocamos en su sitio Vamos a poder acceder Al cofresillo, ¿no? Suelta, suelta, suelta Vale, ahora poder Vamos a poder brincar, ¿no? A esa plataforma Y después al cofre Bien, bien, bien Uf Tenía que esquivarlo, tío Oye, ¿no llego? Pues no ¿Cómo que no llego, tío? Pero si está Bueno, no sé Supongo que estaba al límite Y por eso no llegaba Sí Yo también lo he visto Está ahí Ponte a cubierto Escucha Y tú no tenías derecho Tenía todo el derecho Yo soy tu madre No tenías derecho, bruja No puedo saborear No puedo ver No puedo sentir la temperatura Que hay en esta sala La comida La bebida Las mujeres Todo acabó Pero nunca tendrás que volver a sentir dolor La muerte no tiene ningún poder sobre ti ¿Preferirías morir? ¿No volver a sentir? Sí Sí Prefiero morir Sí Sí, quítame, quítame No puedo Por favor Por favor, por favor Si pudierais elegir Entre lo que acaban de decir ¿Qué elegiríais? Según pase el tiempo Me lo agradecerás No creo Una vida sin sentir No creo Que se pueda considerar una vida No Así No lo quiero Caparde Caparde Me has arruinado la vida Caldado, podemos superarlo Lo prometo Confía en mí Sé como No Si no puedes curar A mí Venga ¡Pablo! Pablo ¡Venga! 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 No quiero volver a verte nunca jamás No tenía el derecho Tenemos que acabar con Valdur Aquí y ahora, tío Freya es su madre ¿Por qué nos lo has ocultado, cabeza? ¿Puedes creer que se me había olvidado? No Estoy perplejo Te aseguro que no tengo motivos para ocultarte algo así Ahí está el barco Seguiremos hablando de esto Pronto Espero que no se entere que estoy aquí Porque ese huequecillo Chico O yo Vamos a por el cofre Uy, qué bonita la cueva Esperemos que no me haya oído Ah, parece que mi hijo se quedó afuera Vale, por aquí Yo creo que va a haber pelea Aquí ¿Quién detrás? ¡Oh! Wow Buena, chico Wow 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 ¡Ata la rocola! Cuanto caos Tendré mucho que hacer después de mataros A ver, espérate Deja que coja esto primero ¡El objeto, cabrón! Lo único que quería que era el objeto Y lo único que hago es no coger el objeto Vale, tenemos que ir al barco Pero obviamente nosotros vamos a ir primero por aquí Porque estoy viendo un cofre de estos buenillos Vamos para allá Toca buscar amigos míos Buscar cositas por aquí Poco a poco, ¿vale? Poco a poco A ver, rompemos esto Vale, bueno Procedamos primero con la piedra Tirar Vale, hay que tirar Hay que tirar No empujar Otro poquito más Aquí Nice Eh, wait No me jodas Vale, 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 vale Supongo que tengo que poner la piedra aquí Ir por aquí a lo mejor A ver O dejarme caer por aquí La solución es Aquí Esta es la solución Vale, cogemos este primero Oh my god Dime que llegas a Chita Bonita Un poquito más arriba Por si acaso Yo no puedo pegar un brinco para allí Por lo que estoy viendo Vale, supongo que subo encima de la piedra Y después paso por Aquí Vale A ver si me dejan subir Tranquilamente Perfecto Premio Amigo Cuerno de hidromiel sangrienta Legendario Has recogido uno de tres de hidromiel De sangrienta Para aumentar tu ira máxima Ok Vale Pues por aquí No hay Sigue Uop Coño, debería esquivar No te cubras, pecador Solucionado, amigos Seguimos Creo que esta piedra molesta, ¿verdad? ¿Estáis preparados? Yo nací preparado La gran batalla No creo que esto pueda ir muy lejos Lo hará Y por aquí Y por aquí vamos a ir terminando Si os ha gustado el vídeo No os olvidéis de darle al like De suscribiros al canal Si aún no lo estáis Y recordad que podéis seguirme Pero no como Valdur Sigue al pobre Kratos No, 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 no Mejor por las redes sociales Que están abajo En la descripción Twitter Instagram Y Facebook Aparte hay más cosas Interesantes En la descripción Así que echarle un vistacillo Esto es todo Hasta la próxima campeones Adiós